Hola chicos, se les contamos, y no nos ocurrirá aquí en la casa, eh Con la pasos de bala Te calo, te calo, te calo, te calo, yo Uo, 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 ay Es la originalidad, vamos a ganar, vamos a ganar Te calo, te calo, te calo, te calo, te calo ¿Si te calo, te calo? ¡No te calo – stressed yourself! No se va a pasar sobre gente que la pude sin ser, porque la pude conmigo. No se va a salir colectiva, ni que cuando se paga por la gente se le paga la policía. Y no la pago ya hacía, ya lo sabía, esa paga se pasa por el nuevo día. Por el nuevo día, ya, ya, ya. Conexlarda. S coordinated, Huang finde, vamos a fumar de hacer su deackeltura. y no fue la misma y teniendo voz en el final de cruz y vamos a fumar que se llegue hoy está la gente perdido y leo 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 Y en el rojo de los finales, una canción Aportando una vez en el sueño Y en el cañazo de más, un capilloso